Yo sé que son varias noches en tu cama preguntándote que hiciste mal Que sin importar lo que hagas siempre estoy con alguien más No te sientes suficiente, aunque tienes decenas de pretendientes Te aferras al hombre que te mientas No hay nada malo en ti, la culpa fue mía porque no he dejado de mentir No me conformo y mi amor tienes que compartir Y te sientes culpable porque no has logrado cambiarme Soy un mujeriego Ay mami sigo sin ver que la vida se mueva Tardo temprano el físico acabará Tuve que perderte para comprobar que no cualquiera me da todo lo que tú me das Flaca sé que contigo no he sido justo Que aunque tengo todo a tu lado en otras busco Lo que a ti te sobra y la cago por gusto Me porto como un perro mujeriego y puro No estás loca, yo lo provoque No eras tóxica, te intoxique Me descubriste y te manipulé Teníamos todo pero lo enferma No estás loca, yo lo provoque No eras tóxica, te intoxique Me descubriste y te manipulé Hoy tengo que decirte que No hay nada malo en ti La culpa fue mía porque no he dejado de mentir No me conformo y mi amor tienes que compartir Y te sientes culpable porque no has logrado cambiarme Soy un mujeriego Y no es correcto que no te guste lo que ves en el espejo Te he provocado mil complejos Lo reconozco, soy un pendejo Por culpa de mí me ahora te estoy perdiendo Flaca no te vayas que estamos a tiempo Déjame curarte y borrarte los miedos Hoy tengo que decirte esto No estás loca, yo lo provoque No eras tóxica, te intoxique Me descubriste y te manipulé Hoy tengo que decirte que No estás loca, yo lo provoque No eres tóxica, te intoxique Me descubriste y te manipulé Hoy tengo que decirte que Y yo soy braga, mami Dímelo Quinta Galtino Flow me exama México es la verdad El día de las que yo lo provoque No ce no es q'ına serás tóxica y el ponte que anxime Chau 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 Gracias.